¿Sabías que tú como televidente tienes un espacio para expresar quejas, sugerencias, observaciones y peticiones? La audiencia del Canal 22 cuenta con una defensoría, que por ley es atendida por un ciudadano o ciudadana designada por el canal para que, de forma independiente, interactúe entre su auditorio y quienes toman las decisiones en la emisora. De esta manera, impulsamos los derechos de las audiencias, vocación de la televisora desde hace muchos años. Así que si tienes una inconformidad, usa este recurso para que se respeten tus derechos. Contáctanos en el sitio web defensoría.canal22.org.mx Ejerce tus derechos como televidente. Recuerda que aquí buscamos audiencias activas, reflexivas y críticas. Canal 22, el canal cultural de México.